Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los Cierros y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en el cuarto episodio de Fallentech Y bueno, como estáis viendo he conseguido por aquí, ahí va, he quitado la semilla de remolacha He conseguido por aquí un Origin de Lapis Lazuli y bueno, el autominer este, así que nada, los vamos a colocar Como veis tengo estos dos tags Y nada, como estáis viendo aquí en el cofre de donaciones me han dado aquí Blazerrods, Wither 5, Ice Aspect 3, Bedrock, manzanas Que las manzanas la verdad es que no las uso para nada, no sé si se van a poder vender o algo, yo que sé, ni idea Así que nada, vamos a, la Bedrock creo que no se puede vender, a ver, vamos a comprobarlo, Barrasel, no, no se puede vender este, este ítem Pero las Blazerrods, sí, madre mía, 8.960 monedas, estos son muchísimas monedas, eh Ojo, se nos ha colado aquí Sergio Eh, bueno, este es un suscriptor del canal que, ojo, que nos ha dado Ahí va, una, uy, la espada, ¿no? No sé si es más buena que la nuestra, no, no es más buena que la nuestra Bueno, sí, muchas gracias Eh, Sergio es un suscriptor del canal con el que, bueno, no os voy a decir que he estado hablando Pero bueno, he estado, sí, he estado charlando con él un rato y tal Y, pues nada, no sé si, ahora no me acuerdo muy bien si está en el grupo de Discord Si no lo estás, pues, unete, no sé qué esperas Pero, bueno, sí que es verdad que me ha ayudado un poco, ¿vale? En cuanto a que me ha ido dando cosas y tal Y la verdad es que se agradece, se agradece Bueno, como estoy viendo, por aquí la Bedrock cuesta 7.500 el ítem Cosa que podría hacer que, o sea, podría vender esto en la Bedrock por un precio muy alto Como veis, las esmeraldas he conseguido un montón Así que vamos a venderlas, ¿vale? Eh, seguramente me forre porque es que tengo un montón de esmeraldas Así que nada, vamos a venderlas poco a poco Es que me dan 7.040 monedas por cada stack de esmeraldas Esto es muchísimo, ¿eh, gente? O sea, yo no sé cómo iréis vosotros Pero, bueno, la verdad es que esto lo estoy grabando aquí el 5 de febrero Y no voy nada mal, no voy nada mal Entonces, a ver, ¿qué me ha dicho? Bueno, vamos a seguir vendiendo Vamos a seguir vendiendo, ahí estamos Buah, me estoy sacando una de pasta Y 42 esmeraldas que las vamos a vender también, adivinad qué Ahí estamos Y bueno, eh, como veis estoy consiguiendo un montón de maná Tengo ya 5.000 de maná Tengo, bueno, vamos a colocar ya el autominer Y el lápiz de, y el origen de lápiz ¿Vale? Eh, por cierto, ya he aprendido a cómo mejorar Eh, los origins y tal, ¿vale? Que en el anterior episodio no tenía ni idea Pues ahora ya he aprendido Entonces, nada, eh, vamos a colocar aquí el lápiz de origen Vamos a, ahí va Eh, bueno, esto, eh, que mina más bloques Es el encantamiento de exploit, creo que se llama Que mola muchísimo Vamos a esperar a que se genere A ver, a ver, genérate, genérate Ahí estamos Ponemos ahí el slime block Y nada, la, mi intención sería que en un futuro Esto estuviese lleno de, de emerald blocks ¿Vale? Eh, bueno, emerald origins, perdón Y poder, poder forrarme a costa de, a costa de ello, ¿no? En plan, tener un montón de emerald origin Eh, consiguiendo esmeraldas para mí automáticamente Y luego esas esmeraldas, pues yo que sé Usarlas para, para lo que sea Para vender y comprarme más cosas Y luego, pues ya está Eh, no, no tiene más, ¿no? Vale, necesitamos expandir la isla Somos nivel 16, eh, lo cual no está nada mal He estado farmeando bastante Como veis, el cofre Para que se llenase ese cofre de esmeraldas He estado afekado las cuantas, una orilla O algo así, no, ahora no me acuerdo Pero bueno No me acuerdo porque fue hace bastante Que me, me quedé afk Vamos a colocar aquí el origin del lápiz Eh, y como veis he aprendido A cómo upgradear las cosas Eh, no me, no me fastidiese Vale, upgrade y, eh, es a origin ¿Vale? Me voy a origin Y le doy, por ejemplo, clic derecho Y me dice 30.000 de mana Yo digo, nah, porque no tengo Eh, me voy aquí Origin upgrade Clic derecho 5.000 de mana Pues lo puedo mejorar Pues, nah, no sé No, no, no lo voy a mejorar Lo podría mejorar Pero bueno, se hace así, ¿vale? Entonces, eh, no sé si centrarme En mejorar los slimes, ¿vale? Los bloques de slimes Que los voy a tener permanentemente O centrarme en mejorar El generador de esmeraldas Sergio sigue por aquí Eh, la verdad es que me está haciendo bastante gracia Vamos a tirarle por aquí un par de cosas Y le daría los generadores nivel 2 Pero es que no vamos tan sobrados Eh, ojalá, eh Me encantaría darle alguna que otra cosita Pero bueno, vamos a darle más esmeraldas Eh, ojo ¿Qué nos ha tirado? Unas botitas Pues nos las vamos a poner, eh A ver, eh No me deja ponerlas Gracioso esto En plan Eh Me las voy a poner Eh, bueno Me las voy a dejar en el inventario Es que no quiero que se gasten No las voy a usar La verdad Porque O sea, con mucho respeto Sergio, si me estás viendo Muchísimas gracias Pero no las voy a usar Porque ya solo con abrir kits Pues te dan unas botas mejores ¿Vale? Y ahora vamos a ir a abrir crates ¿Vale? A abrir cajas Con todas estas llaves Que he ido acumulando Eh, eh Vale Hemos conseguido nada Nada Eh, nada Jolentú Bueno, vale Un inferno scroll Que no sé para qué sirve Y un level up scroll Ni idea Eh, vale Te sube nivel 10 Y el level up Level up C-E C-E Que es Ni idea Ya me lo dejáis abajo en los comentarios O lo aprenderé por mi solo A base de De preguntaros a vosotros Por el grupo de Discord Que la verdad es que me estáis ayudando bastante Eh, todo hay que decir Entonces Nada Eh Aquí en el sistema En el apartado de donaciones Tenemos estas manzanas y tal Y bueno Poco más Poco más tengo que hacer por el momento Ya Voy a estar jugando un poco Y si veo alguna novedad que hacer Pues ya os lo enseñaré Ya os repito Soy bastante nuevo Y ahora mismo Lo único Las pocas cosas que puedo hacer Es farmear, farmear, farmear Así que nada Cuando pase algo nuevo Pues os lo enseño Vale En el anterior episodio Descubrí que los Goals son muy útiles Y bueno Eh Básicamente los Goals son Como que haces misiones Y ellos te dan pues Pues maná, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer Va a ser Eh Maná shop, por favor Ahí estamos Tengo que aprenderme más comandos Sé que hay muchos comandos Eh Me los iré a aprender Vendiendo poco a poco Vamos a comprarnos aquí Un generador de esto ¿Vale? Por 5.000 de maná Y pues me van a dar Tan solo Eh Pues eso 200 de maná ¿Verdad? Eh La verdad es que hoy He dormido solo una hora Eh Lo siento Entonces Entonces Nada Ahí está El generador ahí De hierro Y Me hace gracia Porque la gente Se me cuela por la cara Y me existea En plan Que no lo digo a mala ¿Sabes? Quiero decir Al revés Me hace gracia Ahí va No puedo vender esto ¿Cómo que no puedo venderlo? Esto es una broma ¿Verdad? Eh Lo tengo que fundir Tengo que ir arriba al horno Fundir el hierro Espero que me den Yo que sé Eh 4.000 por Por hierro Mínimo ¿Sabes? Porque si tengo que hacer Todo este proceso Cada rato El chaval ese ya se ha ido Espero que Me den 4.000 mínimo Eh Y no lo estoy diciendo en broma Porque es que si no El hierro lo va a fundir Vamos Eh Yo no Yo te lo digo Vamos a ver que otras misiones tengo Expand La isla Vale Deberíamos expandir la isla Barraíz expand Recurs More money 150.000 Add money Isla A ver Is donate ¿Qué hago? Is WTF Eh Requieren money 150.000 ¿No? Pues ya está He donado Y Is donate No sé por qué no No sé Ya está ¿No? A ver Prestonplace Eh 601 Se ha unido Este jugador Eh El otro día me intentó Me intentó robar Eh La verdad Bastante malo por su parte De hecho Le di un pico Y se lo quedó Tío Eh Muy mala gente Tío Muy mala gente Tío O sea Le enseñé O sea En el anterior episodio Le ayudé Por cierto Ya hemos expandido la isla En el anterior episodio Le ayudé Tío Y Y Y Nada Si veis que estoy siendo simpático con él Es porque tengo Pensado robarle ¿Vale? Eh Yo solo lo digo Eh Que en este episodio vais a encontrar Un buen robatorio Entonces Entonces nada Lo vendemos Esto por aquí Eh Voy a robar a este tío Porque es que este tío Me 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 estafó Tío Me estafó Me compré Un generador De De ¿Cómo se llama? De esqueletos Y me Y se lo quedó El tío Me robó el generador De esqueletos Te lo juro Eh Bro I got A head A wall Muy interesante Ahí está Ostras Ostras Ha sido Robado Y ha borrado la isla Que tenía anteriormente ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho tío? Oh Vaya Le sonrío No he sido yo Eh Lo juro Esta no he sido yo Ahora Carita Carita Te viste Eh Bueno Este tío No sé cómo expulsar a la gente La verdad es que Me molaría decirlo Y no tener que robar a nadie Para que no entre nunca más a mi isla Pero bueno Eh Vaya Pues nada Vamos a Vamos a ver Barra Is TP Presto Y aquí estamos En su isla Esta es su isla Su nueva isla En el anterior episodio Estuve en su En su otra isla Eh Y después de grabar el episodio Justo el pago Me robó el spawner de Blaze Ah y de Blaze De esqueletons Eh Me fastidió bastante Porque el hecho de conseguir las monedas Pues las conseguí con él En su En su de esto Pero bueno Eh No puedo dominar Porque no soy helper Eh Le vamos a decir en plan Tío Pues me helper Por fa Bueno El chaval me ha dicho que ahora me hace helper Pero bueno Vamos a comprar por aquí la tierra Eh Vamos a extender la isla Vale Ahí estamos La extendemos por aquí abajo Que el otro día me quedé como Como a medias ¿No? Vamos a extender un poco la isla Aprovechando pues eso Que he pagado ¿No? Y La vamos a extender con tierra La tierra por cierto es carísima Si que es verdad que yo tengo pocas monedas En el sentido de que he visto gente Que tiene muchas más O sea Yo creo que Un millón es muy poco He visto gente vendiendo productos Por doce millones Y es como Hola O sea Me tiro yo aquí Un millón Eh Farmeando un millón Un huevo de tiempo Y esta gente aquí Pidiendo doce ¿Sabes? Es como Joven Eh Perdónate por los bostezos Eh Espero que no se noten en cámara Pero bueno Eh A ver Si vendo esto me dan Increíble Increíble Vaya estafa Vaya estafa tío Me dan 60 por lingote de iron tío Vaya estafa tío Vaya estafa más monumental eh Te lo digo así Bueno En cuanto el tío me invite Eh Empiezo el vídeo Porque Bueno Empiezo el vídeo Eh Volvemos Perdón A ver Is accept Preston Preston Prestonplace 601 You join it Vale 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 istp Presto Es que había un Un mensaje Pero no sé No estaba seguro Please don't grieve Vale ya puedo minar aquí Perfecto Esto está guay Porque por la cobstone Te dan también muchas monedas Mira Vender Y te dan 30 Te dan la mitad Por uno de cobstone Te dan la mitad Que te darían por uno de De Joder ¿Cómo se llama? De De iron No está nada mal El chaval este Lo está recubriendo todo Con estos materiales Super valiosos Y no entiendo el porqué Te lo juro No entiendo el porqué Y me coloca aquí Una mierda de estas Tío A ver De verdad Perdonad los bostezos Estoy O sea Estoy siendo No estoy haciendo aposta Pero es que literalmente No puedo I eat level 4 Then I didn't lose my stuff Ah vale 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 O sea El tío ha resetado la isla Pero no ha perdido su Sus cosas Vale 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 Bueno como veis Tengo un pico Y cuando mina A veces me da el efecto De velocidad Cosa que está bastante guay La verdad Ahí va He minado un bloque De 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 esto De carbón sin querer Eh Ahora no quiero robar Gracias No me apetece Voy a estar farmeando un poco Y cuando me apetezca robar Pues os enseño el clip Justo en el que robo Vale El server justo se ha reseteado Vale Entonces este es el plan Cojo Entro Rápido Eh Rápido 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 Cell Parrasel Entro así Más o menos Rápido A la isla de Presto Vale Este tío no sé por qué Me está disparando Como veis el server Se ha reseteado Pero primero necesito Que entre Presto Para poder entrar En su isla Así que Nos vamos a ver Pero bueno A ver No lo estoy viendo Vamos a entrar ¿Puedo poder? No 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 está conectado Estoy esperando a que se conecte Que ponga ahí Arriba en la izquierda En el chat Presto se ha conectado Presto en place 601 se ha conectado Para colarme Y ponerme A robar Vale Ahí está Se ha conectado Vale Rápido 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 Un lugar donde colarme Shifted almas Vale Ojo Ha entrado ¿Me ha visto? ¿Me ha visto? Esta es la gran pregunta ¿Me habrá visto? Para 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 Pan 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 ¿Me habrá visto o no? Mucho va a hacer de tonto Pero es que el carbón No me interesa Tío El carbón No me interesa Ojo Cuidado con esto Claro Es que Atacar por Por los lados No sé si Ojo 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 Se acerca Se acerca demasiado Vale Cubrir por aquel lado No sale rentable Vale Ojo no use el F5 Ojo no use el F5 Me cubro Me podría estar escuchando Perfectamente De hecho tal vez Se ha subido arriba Para escucharme No estoy seguro Mucho cuidado Muchísimo cuidado Vamos a seguir minando Como si fuéramos Una Un gusano de esos Que va a caer comiendo Que va a caer comiendo Porque ha subido El nivel La isla En plan What the fuck Vamos a hacer un gusano De esos En plan Que va a caer comiendo La madera Y nosotros Pues esta vez Estamos caer comiendo Aquí el carbón Voy a estar mirando Voy a estar mirando un poco Ya sabéis Recursos aquí Que se han generado Naturalmente Y cuando haya terminado O en cuanto me pille Que me va a pillar Ya os lo digo Porque esto es imposible Hacerlo sin que me pille Pues os lo Os enseño La parte donde me pilla Vaya Nos cubrimos Por aquí Seguimos mirando Ahí va Cubrimos por aquí Seguimos mirando Ahí va Sí Mierda Nada Me habrá visto seguro Me habrá visto Ahí va Que lo tengo encima Me habrá escuchado Ay Me habrá escuchado Minando bro Que estilo Se me ha pasado Es que como Voy a shifteando Mierda tío Me habrá visto seguro Mierda Nada Nada Me habrá visto Me habrá visto Me habrá visto Eh Rápido Que asco Me voy del mundo Tío Que asco Me voy eh Lo voy a eliminar De amigos Barra Is Remove ¿Cómo se llama? No me acuerdo Preston Place Eh 601 ¿No? ¿Se llamaba? No Ahora no estoy seguro 601 Si Vale Perfecto 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 Ya no soy miembro Efectivamente el tío me ha expulsado Yo lo he expulsado de mi isla también Eh He tenido que aprender rápido Eh Sobre el comando de como expulsarlo Así que nada Perfecto Eh Ya me desecho de este tío Que me había escameado Eh La verdad es que no No he vuelto a conseguir todo Todo lo que me había robado Vale En cuanto al Al generador de De esqueletos Me sabe mal Me sabe mal Porque A ver Barresel Porque no quería robar en este servidor Pero bueno 13800 Más o menos Pero bueno Lo he tenido que hacer Vale No pasa nada Eh La verdad es que Me han robado Las cosas como son Me han estafado Y pues yo he estafado Vale Ya está O sea yo he robado Y me han robado Ellos me han robado Más Vale No pasa nada Yo tampoco tenía Mucha forma de robarles Eh Simplemente confié en él Y pues me Me estafó Porque Pues nada Así que nada No voy a volver a confiar En nadie más Eh Como mucho voy a confiar En subs Vale Ese tío no era sub Por cierto Voy a confiar en subs Eh Voy a confiar en vosotros Gente Eh Sobre todo si Si me dais muchos recursos Y tal Si me tenéis bien cuidado Luego cuando me pidáis una cosa Pues seguramente Eh Lo de todo por buscarla Y darosla O encontrarla Entre mis cofres Y tal Y darosla Así que nada Eh Pues nada Creo que el episodio Lo voy a terminar aquí La verdad es que Tampoco tiene mucho más Así que Espero que Os haya gustado este vídeo Si así Dejad un buen me gusta Y nos vemos En la próxima Adiós